Hola gente, ¿qué pasa? ¿Qué tal estamos? Vengo aquí con el prop twist de... Spoiler, jugué la partida ya subí a Superstar mientras la grababa me di cuenta gente que me tocó contra otro bot y dije, guau, dos partidas seguidas contra dos bots, muy duro gracias por regalarme la serie y tal, pero dos partidas contra dos bots nada, así que nada, vamos a ir a Superstar, vamos a echar la partida con suerte tocará una super ballena asiática o top 50, que son los únicos que juegan, aquí solo juegan los peces gordos, la gente juega, llega a Superstar y luego para atrás, deja de jugar, pero bueno da igual, la cuestión voy a seguir con el mismo equipo que estaba la única cosa, yo ya estoy avisando, estos dos señores, Misugi y Soda están muertos aquí en Superstar Misugi este es muy bueno para subir fútbol extremo, pero técnicamente en defensa es como este este es un muerto, este está aquí por el Bon y por el Autointer les van a destruir les van a destruir, yo solo quería avisar eso ¿vale gente? y ahora sin más preámbulos los vamos a dar con el vídeo, vamos al tope pues vamos a ver cómo se da la primera partida Superstar 4, no esperaba menos yo ya os he avisado gente no esperaba menos, pero me da igual yo ya juego sin presión mi objetivo era pillar las 100 dream boss por ascender a Superstar pillar esas 100 dream boss y ya me da igual lo que sea acabe en Superstar 4 en plata 1, en bronce ya me da igual yo he tocado pelo pillar las 100 dream boss y ahora solo queda ya divertirse y jugar sin presión porque esto tiene pinta que nos van a hacer aquí y es que cada vez que veo un team con Gino y con Hyuga cada vez que veo estos dos es que me da pereza jugarlo gente, me da pereza estos es que matan a mi portero cada vez que veo estos dos señores en mi equipo ¿qué? ¿hacemos un pase de...? no seguro que este tal tiene entrada también el Misugi Misaki uy, me hace la entrada un bot en Superstar 4 no, no te creo bot en Superstar 4 vale veis y encima tiene la entrada en el Dream Collection creo wow, equipazo, tete esto es lo que hay en Superstar este es el pan de cada día en Superstar mira, vamos a hacer regate para ser blanco a Hyuga a ver si no se cuela Gentile por medio me da igual todo, gente me ha pegado una paliza me da igual todo juego ya por divertimento vamos a ver si no caemos en duelo contra Gentile ni se mete naturaleza por medio estaría bien vamos a intentarlo vamos a intentarlo, gente oh mamá oh mamá ese, ese ese pase oh mamá ese pase ese pase de Superstar oh mamá espero que os haya gustado ese pase, mi gente y ahora después de esta ya nos puede meter viejoles si quiere algo en alto los astros se alinean mis aquí está en Parla vamos a bajarle la primera el primer chute con el con el Santana vamos a quitarle una parada la va a parar con el Nepe sin despeinarse pero bueno y luego gente nos va a venir Hyuga nos va a venir el Gino con 50.000 de chute cada uno que miedo ese crítico no hacía ni falta que mal que mal que viene gente que viene se viene su ataque la naturaleza vamos a adelantar el equipo así pueden no Misugi no rompas el fuera de juego Misugi Misugi donde te sentaste míralo aquí habilitando a todo cristo vale vale y tú no hagas nada tú no hagas nada no voy a ser que te canses mijo hola que macho todo el medio campo bueno bueno cuando uno se siente atrapado no podía hacer nada en verdad bueno bueno vale gracias por darme el balón tiene una idea es que no sé por dónde entrar estos equipos tan así tan completos tan rotos no sé por dónde entrarles por Ishizaki supongo por Ishizaki y por Radumba estos equipos así tan destructores a ver podría usar un blocaje blanco pero no voy a ser tan huevón voy a usar el blocaje blanco porque me ha chutado pero no es es tan huevón ¿me imagináis que entra la gente? ¿me imagináis? no eh uff a ver qué voy a hacer ahí el Z voy a usar el blocaje Z voy a usar ¿qué crees que hará ahí boludo? oh no me ha dado tiempo de volvérsela no me ha dado tiempo ¿qué crees que va a hacer la gente? ¿meto fútbol extremo y regate? vamos a probar a ver si cuela si total la paraliza no la vamos a llevar ojo ¿es si Rainbow? ¡Ni con Rainbow! oh oh pero ¿esto qué es? ¿esto qué es que ni con Rainbow? pues nada esta te la llevas ¿mete fútbol extremo tú también o cuidado? nada la putaza es que al principio no ha usado el Z entonces ha gastado menos energía pero no le pasaba ni con Rainbow tío ¿tendrá fútbol extremo? nada esta creo que la para también bueno ganamos en crítico Zenfone su postura su puzzle ahí y la paró la paró 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 a ver gente hemos intentado hemos intentado el peso del partido lo lleva el Superstar 1 ¿dónde está aquí el Superstar 4? wow menos mal Matsuyama Matsuyama grande Matsuyama este está las promos para Superstar 5 me parece no bueno depende de quien se la pase depende de quien se la pase Hyuga se la pasa ¿va? chubas vale ya sabéis lo que viene ¿no gente? sabéis lo que se viene señor Superstar 4 crítico doble a ver a ver si esto ya no entra yo pierdo ya la fe cuando me pares esto venzo madre mía el bicho madre mía con unos minnan ni ojo eh estamos ahí plantándole cara en Superstar 4 ¿no? vamos a tiltearle madre mía la segunda parte madre mía ¿se puede acabar ya partido Arby? final primera parte segunda prórroga ¿se acabó? wow aún queda tiempo para que ataque una más vamos a hacer la la Inter nada más que para joderle la pared y que tenga que perder más tiempo rebateando perfecto perfecto el RNG perfecto perfecto el RNG el RNG perfecto oh mierda pues eso le ha ayudado oh mierda eso le ha ayudado eso le ha ayudado oh mierda uff que viene con Misaki eh o con este uff que nos la va a liar nos la va a liar antes de empezar o sea antes de acabar what viene con Tsubasa hay que intentar gente adelantarle la defensa misugi no tú solo no vale misugi es que no lo paras ni sin querer el problema de haber adelantado la defensa hmmm Hyuga no sé si están fuera de juego el problema de haberle adelantado la defensa es que a estos dos se los mea como quiere y ahora pase atrás bueno no hace ni falta no lo hace ya hay que retrasar la defensa está jodido está jodido ánimo Matsuyama ánimo uff que viene con Misaki balón bajo bien cánsate gasta energía jodete gentile está ahí no le va a dar tiempo a entrar en duelo pero el gentile está ahí a ver gentile presiona gentile 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 que tampoco la vas a parar con el elegante pero tú estás ahí no la vas a parar con el bloque elegante pero tú estás ahí gentile gentile ¿qué hacemos gente? igual me la lía hace pase atrás y me la lía igual hace pase atrás y me la lía hacedme caso soy superstar hacedme caso hacedme caso da igual no la parada con el gentile y ese crítico free to play tampoco es así uff pensé os juro os juro que pensé que iba a hacer pase allí no 300 de IQ párala reneje no tenía fútbol extremo ese crítico ha sido free to play ese crítico mira cómo está su venzo ese crítico ha sido free to play qué putada va a entrar gente va a entrar por el puto crítico nos jodió la vida nos jodió la vida el crítico no no esto también ha sido un milagro esto también ha sido un milagro da igual que hubiera hecho el bloqueo con el gentile si hubiera sido si tuviera el bloqueo elegante el bloqueo del prodigio igual ni con esa porque los críticos están muy locos en este juego pero con el elegante no se la paro vamos ni sin creer a ver qué tiene el buen hombre este es que mirad 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 estos dos qué puto miedo voy a cambiar a estos de banda mejor así mejor así su asa lo quiero contra natureza y margus no lo tengo convocado pero margus en este partido me hubiera venido bien en esta partida y margus ojo hubo un gran dios será gran dios o qué coño era ese bueno se ha caído cuidado gente si es al pep vamos Hyuga tú le paras fácil Hyuga tú lo detienes Hyuga muchos me temo mi gente que juega en Superstar este va a ser el pan de cada día me refiero en Superstar cuando no es un Superstar 4 es el campeón de la copa pasada cuando no es el Benzema ese y cuando no es el que ha ganado la Dream Championship pero en verdad es divertido aquí los dos sabemos que vas a meter un pase bueno no mejor hacer regate yo me lo juego por el pase si me he metido fue este pues me he acojonado gente me he acojonado es la única manera que este te tiene para pillarle el pase la única manera que tiene es su única oportunidad pero ahora no sé que voy a hacer con el balón perfecto nice 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 él si me la puedo interceptar yo si se la puedo interceptar él no yo si él no no me la pares tú no tienes fútbol extremo sé que él tiene la flotante pero no tiene fútbol extremo tú no me la puedes parar yo si bien gracias hay que chutar rápido para intentar que no se le llene a él intentar que no tenga él bien crítico de oro señor superstar es un milagro bien bien gente estamos ahí estamos bien todo esto ha sido gracias que ha cambiado la naturaleza de sitio o sea yo he puesto a Tsubasa para enfrentarme la naturaleza y con ese naturaleza de jamás le hubiera podido pasar ese pase tiene fútbol extremo bueno te ganó un crítico estás cansado que lo que mi gente que lo que estamos ahí contra el superstar 4 es un gol perfecto cuida gente ahora defender como perros pero vamos no va a colar otra vez lo que quitarse la Tsubasa de esa manera no va a colar y tú ya me puedes hacer regate o te vas a tu pueblo tú ya me puedes hacer regate o te vas a tu pueblo y aún así mira la interchilena gente tiene mucho momentum la interchilena en ese Misaki es una barbaridad es un ojo que sacamos nosotros bien bien ojo pues nada ya estaría ha sido un gol perfecto hemos entrado superstar mi gente mis niños mis niñas hemos entrado superstar por la puerta grande hemos ganado un superstar 4 que estaba en promo para superar el star 5 y pasa el siguiente y nada mi gente ya sabéis lo que os digo siempre si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros bla 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 hasta la próxima hasta la próxima Gracias.